Hola a todos, pues bien, estamos en esta unidad 2, donde ustedes ya han venido comprendiendo el concepto del teletrabajo, sus modalidades, sus particularidades y en especial en esta bioclase vamos a apropiar y entender un poco cuáles son los ámbitos de aplicación. De pronto romper ese paradigma que tenemos o que nos ha vendido el mundo alrededor de lo que es el teletrabajo. Puntualmente en Colombia, pues obviamente la normatividad explica claramente cuáles son esos ámbitos y son realmente muy amplios. En la actualidad hay una concepción errada frente a la modalidad, porque ese administrar el teletrabajo no es otra cosa que una modalidad de trabajo. Por ser una modalidad, pues obviamente los ámbitos de aplicación son muy amplios, no solamente lo que está contemplado en las esferas de los call centers. Este es un error categorizar al teletrabajo solamente en ese sector productivo. Realmente el ámbito más grande está en las empresas de BPO en el país. Recuerden que es una sigla, este BPO es una sigla en inglés que significa precisamente subcontratación de procesos de negocios. Es decir, todos aquellos complementos laborales que le dan la fortaleza a las empresas, al sector industrial, al espacio comercial, pues obviamente hoy en día está dado desde las funciones o desde la modalidad de teletrabajo. Veamos algunos de esos campos del sector del BPO. El BPO, pues obviamente tiene unos frentes muy grandes a nivel financiero y administrativo. Tenemos, por ejemplo, personas que trabajan desde sus casas con el componente de contabilidad, es decir, llevando las contabilidades de otras empresas, de muchas empresas, a nivel de tesorería, de manejo de caja, de manejo de cuentas, las inversiones, la administración de riesgos, el manejo de nóminas, es decir, todo lo que tiene que ver con el componente financiero incluyendo, por supuesto, el análisis financiero. BPO no solamente está a nivel, es obviamente estructura financiera, sino que también la vemos en otros ámbitos muy grandes y que hoy en día son el boom en el mercadeo, como es el caso del comercio electrónico. El comercio electrónico, entonces hay personas especializadas, especialmente, que hacen también su trabajo, no necesariamente desde las oficinas, sino que están haciendo un seguimiento, un análisis de métricas puntualmente, de los accesos a las plataformas de las empresas. Muchos de los procesos comerciales se ven desde ese entorno digital y no es desde hoy, sino ya desde hace muchos años, casi que se ha creado esta cultura del teletrabajo a nivel de comercio electrónico. Entonces, todos los campos de acción de ese mismo comercio electrónico y del mercadeo, pues están tocando también los ámbitos del teletrabajo. Por ejemplo, los profesionales en publicidad, los profesionales en TIC, entonces todo lo que hacen también, todo el tema de los másteres, de los productores de las páginas web, de los entornos digitales como tal, también están llamados a proceder o a generar productos a partir de la modalidad del teletrabajo. En educación, pues ni se diga, con el tema de la masificación de la virtualidad en el país, el tema de los profesores virtuales que también trabajan desde sus casas, desde otros espacios diferentes a las oficinas, de las universidades y de las instituciones, pues precisamente han crecido a razón exponencial en estos años. Obviamente también todo el componente de gestión humana, o sea, hoy en día podemos encontrar que un jefe de gestión humana está coordinando procesos de, obviamente, empresas que se mueven a nivel nacional, en donde esa persona no podría estar, por supuesto, de manera sincrónica en todos los lugares a la vez, pues él hace precisamente ese seguimiento, ese monitoreo del proceder, de la generación de productos, de la supervisión de muchos entornos, a partir de la modalidad del trabajo, trabajo, trabajo. A nivel de medicina, tal vez es uno de los campos más explorados, yo pensaría que tal vez es uno de los primeros campos de acción que el teletrabajo empezó a abordar con el tema precisamente de la posibilidad de hacer las videoconferencias, pues muchos médicos expertos en el mundo hacen intervenciones o hacen sus sugerencias, dan sus diagnósticos a través precisamente de los medios virtuales y los hace desde su entorno, en los países donde están. Eso se vive actualmente, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Y otros ámbitos como tal, pues obviamente todos aquellos, y hay que entenderlo así, todos aquellos espacios en donde la empresa ve la posibilidad de que el trabajador realice sus actividades desde un entorno diferente al entorno de trabajo, es decir, al entorno físico. ¿Por qué razón? Porque hay muchos trabajos que hoy en día permiten trabajar por planes de acción o no planes de trabajo, planes de generación de productos. Entonces, finalmente no importa si la persona o el trabajador está en el sitio de trabajo o si está en cualquier otro lugar. Finalmente, la expectativa es que esa persona cumpla con ese plan de acción, con esas actividades o con esos productos reflejos de su contrato. Entonces, si esa posibilidad está vista dentro de cualquiera de los sectores empresariales, empresariales, industriales de nuestros sectores económicos, pues allí habrá cabida para que se empiece a trabajar o se empiece a estructurar un modelo dentro de esa empresa de contrato por teletrabajo. Entonces, fíjense ustedes que el teletrabajo es muy amplio. O sea, la posibilidad de entrar en esa rueda, de posibilitar a los empleados que trabajan desde las casas más cómodamente, obviamente cumpliendo con unas responsabilidades y con unos parámetros, unas normativas que se dan, un nivel de normativa en Colombia, para que esa persona pueda ejercer su profesión desde su entorno, desde su casa, desde otro lugar diferente a la oficina, pues definitivamente se puede dar. Eso es lo que tiene que ver puntualmente con los ámbitos del teletrabajo, que realmente podrían ser todos o cualquier sector o cualquier trabajo que permita precisamente generar productos. Es de la comunidad. Muchas gracias. Gracias.